El Duolingo 2019 trae muchas novedades y también han puesto más temas para estudiar, que ya los he acabado, fueron muy divertidos y muy interesantes para aprender nuevo vocabulario, que yo con la especie de estudiar años, tres años con Duolingo, no lo sabía. Y por fin, por fin no terminé y ya tengo el nuevo diploma, así es, pero también hay otra opción de medir tu nivel de inglés, que es mediante el test, el test que debes tomar día a día o una vez a la semana, por lo menos. Esto es lo que me falta, este es el reto para el 2021, debo llegar al nivel 5, comienza. ¿Are you standing in line for the ATM? ¿Are you standing in line for the ATM? For the ATM? ¿Are you standing in line for the ATM? Bueno, hemos parado algo, igual está un poco duro pasar allí, al nivel 5. Challenges. Otra novedad es que hay más cuentos para estudiar, y por lo general las historias tienen correlación con los niveles más avanzados, y hay un montón de cuentos. ¿Arm? ¿Am? ¿Siempre tengo libres más? ¿Am? Si, cuatro, tres, cuatro, tres, tres, cinco niveles en hora. Supuestamente, en el 2020, había acabado todos los cuentos, pero... ¿Así que hay un instrumento? ¿Am? ¿Am? En parte es algo bueno porque es algo bueno porque es muy interesante aprender con estos, porque te da un aprendizaje en un contexto algo más real y más interactivo? ¿Am? 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 Uno puede ver probando qué palabras son más fuertes para uno, todas estas palabras son más fuertes para mí, pero tal vez que no las he repasado mucho. Y así te va diciendo que palabras son más fuertes para mí. El algoritmo ya del mismo bullying nos dice más o menos cuánto se pretende morir. Hace cinco años que no practicó mi Google Cloud Television. Creo que debería practicarlos para no olvidarnos. Y lo último es... Tienen dudas si no es tu punto de vista. Y por lo general si estoy respondiendo. Después de unos días te respondo. Y lo otro es que si... En mi caso estoy aprendiendo chino, pero en el chino... Del español al chino no existe, pero sí existe del inglés al chino. Puedes cambiar tu diploma y... Y la parte final es que también hay eventos. Bueno, antes de la pandemia había más eventos en mi localidad. Y ya se reunían también por ahora. O sea, ahora hay... Hay pocos... Que necesitan otro Facebook. Debe ser online. Ahora. Claro, ahora son eventos online. Y si quieres pues... Y si quieres pues... Entrar. También me convendría... A España pues... Meter un grupo de participación. Bueno... Español ya lo sé. No sé... No sé creo ya lo que es eh. Un entregar puede participar de... Aunque también puede ser el señor para ayudar a las personas. que aparezca en el sitio en el sitio web acá Join the Packers Club Please join the Packers Club Este no es un evento comunal así que por favor sigue el sitio de Instagram y está aquí todas las páginas en el sitio web en el sitio web también ahora puedes ver la opción de Podcasts hay Podcasts para Inglés para Españoles quieren hablar Inglés y aquí está tu puedes elegir donde más prefieras puedes elegir en Apple en Google Podcast vamos a elegir Google Podcast las palabras y aquí está el primer episodio ahí está en el episodio 6 es el último episodio en el episodio 5 a la semana un montón de caméramas, fotógrafos y reporteros corralen la entrada del San Isidro Corte en Buenos Aires. Everyone was trying to catch a glimpse of the famous robbers who four years earlier had pulled off the shocking Rio-Bang heist. It was the first day in court. Está interesante. Yo ya escuché a los primeros. Me gustaron. Me gustó el libro Tras las rejas. Ah, esto ya está bonito. La vida en tiempos de coronavirus. Y la vida en tiempos de coronavirus. En March 2020, when the Spanish government declared a state of emergency to combat the coronavirus, Jesús de Alba moved into a Catholic church in his neighborhood. Jesús had seen his city in hard times before, but this time he had a hunch or corazonada that things were about to get a whole lot worse for Madrid's most vulnerable communities. Aparte que te habla muy bien. Yo tuve una corazonada desde el primer día. Si nosotros íbamos a pasarlo mal, ¿cómo lo iba a pasar la gente que no tiene trabajo o una casa? Bueno, si quieres leer todo el texto, puedes entrar a YouTube y en YouTube también están los podcasts. Y la última parte que quería mostrarles acaba. Acá también están, pueden leer, pueden escuchar y leer a la vez. Pueden poner, leer más y escuchar. Ponen el audio, vamos a ir al número, al último, la parte 6. Bueno, aquí mismo, aquí mismo pueden escuchar. Pueden poner el audio. Monday, February 15, 2010. A swarm of cameramen, photographers, and reporters were crowding the entrance to the San Isidro Courthouse in Buenos Aires. Everyone was trying to catch a glimpse of the famous robbers who, four years earlier, had pulled off the shocking Rio Bank heist. It was the first day in court for Alberto de la Torre and three of his partners in crime. Habían pasado cuatro años desde el robo. Yo estaba muy preocupado. Sabía que era una situación muy difícil para mí porque una de las principales testigos era mi ex, Alicia D'Itulio. Ella les había dado mucha información a los policías. Tres judges estaban presidiendo sobre el trial. A 10 o'clock se agarraron las procedimientos. Los bailiffs escorted tres de los acusados a la corporación. Voy a dejar este enlace para copiarlo para dejarlo en la descripción. Aquí hay un montón de postales. Está súper interesante porque puedes leer y aprender con el mismo programa. Si quieres aprender en francés también hay. Está muy bonito todo. Todo lo que les gusta muy bonito. Están esmerando cada vez más. Bueno, eso es lo que digo. Esa es mi perspectiva. Espero que más adelante sigan mejorando. Les voy a compartir los enlaces. Sigan aprendiendo. Que si dejan de aprender el programa se va a dar cuenta por sí mismo y les va a recordar. Y lo ideal es que den una repasada de 5 veces. Ya lo acabé todo el programa pero debería completar todo unos 5 veces. Me voy con esto con con el búho y nos vemos luego.